Hay que apoyar, no hay que reírnos. Hay mucha gente que lo toma risa porque Farruko va a ir y que no le va a echar ganas, para no decir otras palabras, hay que apoyar. Al final de cuentas, se le está dando la oportunidad al niño de hacer cosas nuevas, que mucha gente quisiera estar en su lugar, muchos de esos que se ríen quisieran estar en su lugar. Yo no sé para qué se ponen a reírse, al contrario, apóyenlo. No pierden nada, apóyen a sus paisanos. Hay mucha gente que se ríe, que se burla del niño, hasta de mí, pero a mí me da igual. Pero pues apóyenlo, al final de cuentas, se trata de apoyar, porque si ustedes no los apoyan, si ustedes no apoyan a Farruko, ¿quién lo va a apoyar? Hay que apoyarlo, hay que apoyarlo, hay que estar adelante. Mucha gente dice que yo también quiero likes, que me ando colgando. Mi gente, música es música, recuerden que música es música. Uno le da a la música, uno anda de figura pública. Y a todo va a haber de todo, va a haber cosas buenas, va a haber cosas malas. Vamos a ponernos las pilas, mi gente, hay que apoyar. Apóyenlo, que va a estar con Espinosa Paz. Muchos quisieran estar en su lugar. ¿Para qué dicen que no?